Continuamos informándoles a Canoty Voz agradeciéndoles su fiel sintonía. Esta tercera semana de octubre, pobladores de Huigalpa, departamento de Chontales, deben reajustar sus gastos a la hora de ir a realizar sus compras al mercado, debido a que algunas frutas y verduras registraron alzas en sus precios. Degustar del melón, el repollo y la sandía es algo costoso para la población de Huigalpa a partir de esta tercera semana de octubre, debido a las afectaciones que están sufriendo los cultivos por las lluvias registradas en el norte del país, afirmaron los comerciantes. Bueno, tenemos 45, tenemos de 40, 45 y hasta 50, dependiendo de la calidad, pero sí el repollo que se estaba dando, 40 cordos, ya vino a 50 cordos. El melón no es de invierno, el melón es veranero porque no se puede también cortar bajo lluvia. Como puedes ver la sandía, la sandía ahorita tiene un precio bastante altísimo, porque una sandía que te costaba 25 cordos te cuesta 50, un melón que te costaba 20 cordos te cuesta 40. Entonces hay unos que avalan hasta 70 cordos, 80 cordos un melón, dependiendo del tamaño. Mientras tanto, en el mercado central Esperanza Díaz, la libra de carne de res y cerdo aún conservan su valor, al igual que los diferentes cortes de pollo. La libra de pollo está de cotiza a 120 y el loma a 130. ¿Esto es de res? Sí, es de res. Sí. ¿El cerdo? El cerdo a 95, parejo, loma y posto. Tenemos la pierna 34, la pierna entera. Tenemos la que es la pechuga con ala a 52, el menudo a 21, la chingaca a 36. Lo que está ahorita más barato es el pollo entero, que le sale a 33 la libra y el medio pollo a 32. A pesar del vaivén de los precios en algunos productos de la canasta básica, los comerciantes han reportado una baja en la compra. Les informó desde Huigalpa, Chontales, Marvin Miranda Flores. Gracias, Marvin, por informarnos. De esta manera nos separamos unos instantes. Ya volvemos con más informaciones.